Hola a todos, los voy a invitar a una meditación previa a la canalización de Kryon, como para prepararnos, como para estar conscientes de quienes somos en realidad. Por eso les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una respiración bien profunda, como esa primera respiración que tomaron al nacer. Inspiren profundamente y exhalen. Permitan que suceda. El milagro de la vida en ustedes. Respira profundamente y a medida que exhalas, solta tus preocupaciones, tus miedos. Estás en un lugar seguro. Y la seguridad la hace tu misma presencia. Inspira y exhala. Y alenta a tu corazón. Para que pueda abrirse y expandir la energía del amor. Aquí y ahora. Te necesitamos. Necesitamos. Necesitamos tu compasión. La que solamente encuentras en tu corazón. Inspira profundamente. Inhala profundamente. Deja que tu corazón se abra más y más. Permítete sentir el poder en tu interior. Déjame obtener la energía del corazón. Es un alma antiguo. Es una alma antigua. Que ha venido a transformarte. Para crear la paz. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Otra inspiración profunda, por favor. Abrí más tu corazón. Para que más compasión y amor puedan salir. y envuelve el planeta ahora a Pachamama si te animas puedes conectarte con ella con el corazón del amor para esparcir más y más tu compasión aquí y ahora sos realmente poderoso poderosa no lo dudes nunca toma otra inspiración profunda y deja que suceda y deja que suceda Saludos mis queridos soy creón del servicio magnético la canalización de hoy tiene muchas energías hay mucho de lo que no se ha hablado y que ahora será mencionado a través de aquello que se llama el tercer lenguaje la canalización que te entregamos hoy es para todos todos los que están escuchando todos los que quizás están leyendo por lo que sea en el tiempo por los años que tome estamos al final de la aventura que llamamos el Kundalini la aventura Kundalini se llama así como metáfora es el nacimiento de una nueva conciencia en el planeta y representa la procreación de lo nuevo el nacimiento de un niño es algo tan especial y se ve como algo que es un inicio y no un final el nacimiento no se ve como algo dramático o triste debido al potencial que hay allí la nueva vida es algo que se celebra en este planeta esa es la metáfora debes entender el momento la oportunidad de esta canalización nos sentamos aquí como grupo en este momento y algo muy fresco, muy reciente acaba de suceder involucra la compasión del planeta entero cuando vemos lo que los humanos son capaces de hacer a otros humanos solo fue ayer, apenas ayer que los eventos en Francia les tomó su respiración su aliento la compasión está fresca las lágrimas por las sentencias de muerte están también frescas hay mucho sufrimiento y muchas vidas cambiarán para siempre ¿cuál es vuestra reacción a esto? hay una mesa frente a mí que ha sido denominada como altar un altar de compasión la sala está llena de almas antiguas y estas almas son fácilmente tocadas emocionalmente pero también tienen algo más y me quiero quedar en este punto por un momento pues quiero que todos escuchen algo mis queridos como ser humano en la silla ¿puedes afectar cualquier cosa a tu alrededor? ¿eres un receptor de energía o un transmisor? ¿o ambos? la mayor parte del planeta sienten que son simplemente receptores son víctimas de lo que sea que suceda alrededor de ellos la idea de que ellos podrían cambiarlo simplemente con su conciencia no es parte de sus creencias y mis queridas, mis queridos ese es el cambio del que hablamos hemos hablado de los niveles de conciencia o de awareness de darse cuenta y ahora quiero que lo utilices almas antiguas las almas antiguas tienen tremendo poder y energía en este tiempo ¿has visto las noticias? están aquellos que están llevando ahora señales o pancartas así que levantan sus manos ante la desesperación y dicen ¿lo ves? las viejas profecías estaban en lo correcto y el final está cerca está viniendo ya las señales de esto están por todas partes tengo noticias para ellos puede que no entiendan esto pues creen que son víctimas de lo que sea que suceda y aquí está ahora entonces la noticia el final ya ha llegado y se ha ido lo que hay aquí realmente es el inicio almas antiguas quienes se sientan frente a mí es momento para la acción compasiva un pequeño grupo de humanos quienes se reúnen con pensamientos similares quienes saben que ellos son transmisores de energía ellos pueden ayudar a aquellos otros que han sido dejados atrás para que encuentren paz en lo que ha sucedido hay miles de personas justo ahora que necesitan ser abrazadas y soportadas o sostenidas que no pueden creer lo que ha sucedido que creen que son víctimas si pueden cambiar eso largas distancias desde Sudamérica la distancia realmente no significa nada es algo tan lineal y tú puedes alcanzarlos sin saber sus nombres y los puedes rodear con la gloria de Dios las almas son para siempre nunca mueren ayúdalos a entender esto escúchalos y luego háblanos abrázalos puedes ser parte de la sanación que necesita ocurrir ahora ustedes transmisores que son almas antiguas lo hacen muy bien y eso es lo que quiero que hagan ahora ya han ido a clases por un tiempo muy largo quiero que se gradúen ahora y que pongan esto a funcionar Dios está dentro y ahora proyecta esa energía a quienes necesitan esta compasión de manera de que su pena su dolor sea un poco menos ellos te sentirán no sabrán qué es o por qué está allí pero habrá una paz que pueden ellos tener debido una paz con respecto a su pérdida y sólo cuando luego se reúnen como almas ellos podrán mirarte y podrán decirte yo te sentí ese día eras tú gracias puedes hacer eso y esa es la primera y esa es la primera parte de esta canalización es lo más importante que podemos contarte no te puedes sentar en la silla y escuchar estos conceptos y seguir así sin ser parte de lo que está sucediendo en el planeta hace años yo les entregué predicciones un cambio una profundidad de cambio que está viniendo algo distinto de cualquier otra cosa que hayas esperado hay oscuridad que se ha juntado o reunido en este planeta y te hemos dicho que sí que así sería y es una respuesta a la luz que tú has encendido y está peleando por la vida de la vieja energía la conciencia de la oscuridad siempre ha prevalecido en la humanidad la corrupción la avaricia muerte esa siempre ha sido la manera de la naturaleza humana y de repente en esta precesión de los equinoxios las profecías están comenzando a cumplirse el final de los calendarios indígenas lo predijeron y están aquí la metáfora es clara la luz está comenzando a ser encendida y eso es una metáfora para un despertar un darse cuenta mucho mayor respecto de todas las cosas te dijimos en una canalización hace muchos años cuando todos puedan hablar con todos no será posible tener secretos y dijimos esto antes de lo que llaman la internet y ahora sabes de lo que estamos hablando es una herramienta para ti para de hecho corregir la oscuridad te lo mostraré en un momento lo que te entrego en esta canalización puede parecer imposible entonces comenzaré en el inicio el cambio está sobre ti y la oscuridad comienza a ordenarse aquellos que no tienen ninguna idea sobre esto están comenzando a proyectar sus miedos y escucharás esto aquí viene ahora el final lo sabíamos y va a ser una guerra final en este planeta permíteme ahora dirigirme a este punto eso no es algo muy lineal de tu parte eso ha sido ya hecho antes genocidios que eliminan a razas eso es una antigua energía no es algo nuevo y otros dicen es el final esta va a ser una guerra religiosa hay miles de millones de cristianos y miles de millones de musulmanes y están los judíos entre millones aquí viene entonces es la guerra religiosa y yo te digo que lineal de tu parte así ha sido siempre no te has dado cuenta de que la mayor parte de las guerras en este planeta han sido en el nombre de Dios que lineal de tu parte no vas a ver algo 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 más y distinto con un paradigma que nunca has experimentado antes por primera vez en este planeta tienes o puedes ver ahora un ejército que no tiene fronteras que no tiene un país sin siquiera un idioma común y es el ejército de la oscuridad y va a pelear contra lo que sea contra todo lo que pueda tener belleza integridad o luz libertad o pensamiento superior y va a pelear contra todo eso y te dirás a ti mismo y Crión ¿cómo puede esto calzar con todo lo que hablamos? ¿cómo puede esto calzar en un mundo nuevo de luz? hay varias maneras y puedo explicarlas la primera es que los humanos tienen libre albedrío ¿realmente te impacta o te asombra que la oscuridad pelee por su supervivencia? la oscuridad representa el control un control absoluto sobre todas las cosas pero principalmente sobre o respecto del dinero cuando pierden incluso las economías pueden cambiar va a ser mucho más sencillo juntar sistemas que no son iguales para el beneficio de todos por el tiempo que pueden existir mientras la oscuridad continúa existiendo peleará por todas las cosas por la separación y en la oscuridad la avaricia y la corrupción pueden existir muy fácilmente y en la luz no pueden y mis queridos mis queridas esto no tiene nada que ver con la religión es el choque entre la oscuridad y la luz permíteme decirte algo que quizás encuentres controversial la oscuridad no es inteligente la metáfora o una metáfora si iluminas si iluminas una área eres entonces más sensible respecto de cómo navegar en ella y entonces realizarás cosas que hacen sentido la integridad la integridad es más fácil cuando hay luz porque nadie te amenaza ya puedes mirar y ver las esquinas puedes ver las similaridades de humano a humano cuando estás en la oscuridad las cosas que tienen sentido común no tienen sentido común puedes incluso decir que la oscuridad es disfuncional y estarás en lo contrario la oscuridad es incluso estúpida y también estarás en lo correcto permíteme preguntarte algo ves un panal de abejas y todas las abejas están haciendo su sonido y volando alrededor del panal y no te gusta eso entonces como no te gusta eso vas a tomar un pano muy grande te vas a parar frente a este panal de abejas y le vas a pegar ¿crees que eso es algo inteligente? eso es exactamente lo que acaba de suceder y va a volver a suceder el ejército oscuro es disfuncional no logra ver no logra ver lo que viene pues va a continuar pegándole al panal de abejas y lo va a hacer por todas partes del mundo sin entender que cada vez que lo hace se expone a sí mismo y en evidencia por lo que realmente es te entregamos otra profecía hace muchos años nadie va a poder sentarse en la cerca en la nueva energía no hay gobierno que puede simplemente sentarse y mirar a la distancia pues todos van a estar involucrados van a tener que tomar la decisión de pelear la oscuridad o no y si ellos no pelean contra la oscuridad serán entonces vulnerables al ejército oscuro te hemos dicho esto hace años todos los gobiernos de este planeta eventualmente estarán involucrados en eliminar al ejército oscuro y conforme el ejército oscuro le pega o golpea el panal de abejas aquellos que han estado sentados a la distancia en la cerca van a ser se molestará y verán la luz y la oscuridad y tomarán la decisión que el ejército oscuro debido a sus acciones están sembrando su propia destrucción pues no entiende a la luz y sólo entiende una cosa el miedo una energía muy antigua y va más o menos así si puedes lograr que la gente se atemorice vas a ganar cualquier batalla esa es una conciencia de antigua muy vieja energía y hay verdad en ella si las personas son víctimas si tú eres una víctima es así pero si eres un transmisor de luz eso no te afectará pues sabes mucho mejor cada uno en el planeta tendrá que bajarse o salirse de la cerca de mirar a la distancia para poder eliminar al ejército oscuro ahora te hemos dicho antes cómo hacerlo y los políticos van a girar sus ojos aquellos que están dentro de los gobiernos y saben cómo funcionan las cosas girarán sus ojos puedes eliminar al ejército oscuro sin muerte aquello mismo que ellos tienen miedo de perder puedes tomarlo de ellos ahora mismo y eso es el dinero cómo opera el ejército oscuro si no puede comer cuando no tiene armas te garantizo incluso el miembro más oscuro del ejército oscuro se irá a casa si no es alimentado o no hay nadie alrededor que los organice debido a que tampoco son alimentados algunos dirán que esto es el dinero el dinero proviene de fuentes desconocidas dice permíteme decirte algo no proviene de fuentes desconocidas sino que proviene de fuentes muy conocidas y si se exponen estas fuentes ahí quienes escuchan que necesitan escuchar bien esto si las fuentes de los fondos son expuestas eso hará una gran diferencia permíteme hablarles ahora a los políticos estás sentado en la mesa con aquellos que son de otros países que son aliados contigo quienes están realmente entregando los fondos al lado oscuro y te sientes bien con ello no va a durar mucho tiempo y lo que se encontrará cuando se sea descubierto tú serás responsable por si lo sabías y no hiciste nada al respecto quiero hablarle a los estadounidenses pues mi socio es un estadounidense y les voy a decir algo que ahora no creerán tus impuestos bien ganados están encontrando su camino al ejército oscuro y hay aquellos en vuestro gobierno que lo saben les entregaré una respuesta en sólo pocas palabras internacional transparente algo forénsico contable es hora de limpiar los fondos que llegan a la oscuridad tengo una advertencia para todos aquellos en liderazgo quienes saben respecto de esto y no están haciendo nada tus días de liderazgo están numerados la luz va a exponer todo esto y tú perderás porque no más bien colocarte del lado correcto de la cerca es esto algo de una mente muy superior el pensar que el mundo pueda reunirse y retirarle la alfombra bajo los pies a la oscuridad que tiene que ver con donde ellos están y con todo el dinero que circula hasta allá si todo eso es retirado debajo de ellos esperen una carta inesperada es algo que depende de no aquellos en la sala aquellos que a lo mejor ni siquiera están involucrados con el trabajo de crion o con las canalizaciones al escuchar esto saben que estoy en lo correcto esto no es un mensaje oscuro el inicio está aquí las cosas están cambiando y tú estás siendo testigo del cambio vendrá llegará un día cuando nunca más veas algo así y ese es el mensaje jubiloso que tengo para ti hoy la historia recordará estos tiempos cuando el mundo finalmente se reunió y se dio cuenta de hacia donde se dirigían es algo duro cambia el paradigma de la existencia vidas gobiernos negocios todos comenzarán a entender que la batalla es suya quiero que felicites y que puedas entender a aquellos que perdieron o que se perdieron ayer he dicho esto antes no hay nada malo con ellos ellos están mirando ahora y hemos usado esta frase antes ellos están diciendo nosotros hicimos nuestra parte ahora tú haz la tuya ellos van a regresar a este planeta todos ellos y participarán en la belleza de la luz creeme el final ya ha ocurrido y esto es el inicio estoy enamorado de la humanidad por lo que les he visto hacer y estaré alrededor y aquí por mucho tiempo y así es y así es